¡Hey! Hola amigos, estoy de camino a Yauco y es que tengo un cliente que me llamó y me pidió que por favor pasara por su casa porque di un contratista que le está haciendo una remodelación y él se dio cuenta que hay unas cosas que no le hacen sentido hay ciertas cosas que él me envió una foto y yo le dije, oh, eso como que se ve algo raro así que me llamó para ver si yo puedo ir a su casa, hacerle una inspección y supervisar el trabajo para estar seguro que el contratista pues al fin y al cabo le haga un buen trabajo así que eso es lo que estoy, estoy de camino para allá, así que veremos con qué nos encontramos ¡Hey! Hola amigos, ya al fin logramos llegar a la casa aquí en Yauco que deberíamos supervisar a ver qué es lo que estaba pasando en esta casa que el cliente nos llama que estaba viendo unas cositas raras durante la demolición, durante la remodelación de esta residencia a la cual hubo planos y hubo permisología, todo se estaba haciendo exactamente perfectamente bien pero hay ciertas cosas que encontramos cuando llegamos y eso es lo que yo les quiero enseñar hay ciertas cosas que no hacen sentido, unas cositas que se estaban haciendo mal, otras se estaban haciendo bien pero yo estoy aquí porque vamos a resaltar qué es lo que estaba haciendo mal para que no te pasen tu proyecto como por ejemplo, aquí en esta casa toda la losa que estamos viendo, la losa es totalmente nueva tú la puedes ver sucia, que ni en los residuos del cartón, pero eso no es lo que nos preocupa lo que me preocupa es que en este espacio que está en Isi va a quedar abierto y la instalación de losa había algo extraño porque tenían la losa que estaba saliendo hacia afuera, esta losa la cortaron muy cortita no sabemos qué es lo que iba a pasar aquí, pero yo me di la tarea que yo levanté esta losa para ver cuán dura estaba, cuán bien estaba instalada esta losa lamentablemente yo pude sacar la losa con la mano y esto fue lo que me encontré en un momento en el alcalde pero que tiene eso de malo, bueno, varias cosas te das cuenta, número uno, lo primero que yo veo es que cuando yo la saqué yo puedo ver toda esta arenilla que veo aquí todo esto me hace pensar que a lo mejor no va a tirar o me pasaron back and clean antes de instalar la losa eso me preocupa, porque si tú tienes una superficie que está llena de piedra, que está sucia, que está llena de polvo y tú vas a instalar la losa, pues no va a haber una buena adherencia y con el tiempo la losa se te puede despegar es como instalar la losa sobre alfombra si te pones una losa sobre alfombra, no se adhiera al piso pero bueno, ese es exactamente el mismo concepto pero otra cosa muy importante es que yo estoy viendo que cuando instalaron por lo menos esta losa no puedo verla nada, pero esta losa no utilizaron, parecido que no utilizaron la llana de dientes y lo que hicieron fue que tiraron distintas secciones de pega, como le llaman pequeños bizcochitos y esa no es la manera correcta, porque entonces no va a tener la cobertura necesaria de pegar la losa para tener una buena adherencia y esta losa yo la acabo de arrancar con la mano lo hicimos antes que empezáramos a grabar, así que no lo pueden ver pero yo la logré hacer con la mano y eso me preocupa porque con el tiempo la losa se puede despegar y les digo eso, porque se van a dar cuenta que vamos a entrar a uno de los puertos y la casa tenía terraza y ustedes van a ver lo que se estaba haciendo aquí para montar la losa sobre el terraza vamos allá para que lo vean aquí, bueno, como pueden ver la casa, todas las mochetas las hicieron nuevas se van a instalar nuevas puertas pero para las puertas me trae una curiosidad si usted fija el patrón del piso en toda la casa el patrón del piso es el tipo diamante pero en los puertos se selecciona utilizar el patrón regular en línea recta puedes verlo en este puerto y en este puerto y cuando vamos a hacer eso donde va la puerta se debe instalar un saddle porque el saddle es lo que va a hacer la transición entre un patrón y el otro si no instalas un saddle pues va a ver se va a ver extraño pero que sucede que yo no veo el saddle instalado si tú no instalas el saddle al momento que estás instalando la losa luego tú no vas a saber exactamente el diámetro el ancho del saddle y vas a tener entonces con la pulidora que tienes que aplicar toda la losa y esta losa es de esmalte esta losa es de pasta roja ahorita le voy a enseñar un pedazo de cómo es la losa y el problema con eso es que cuando tú lees la vibración de la pulidora va a chiquear o va a romper el esmalte de la losa y me quedan feos y que va a significar eso entonces vas a tener que sacar esta losa esta losa y esta losa para poder instalarse el saddle ok así que eso es algo extraño si lo ves al lado de acá feo ir todavía porque el saddle típicamente tiene unas 3 o 4 pulgadas pero miren entonces aquí el espacio que dejaron para el saddle y no sé qué pensaban pensaban poner un saddle aquí 2 pulgadas y en la otra puerta allá un saddle aquí de 3 pulgadas eso no hace sentido por si entramos en este cuarto aquí puedes ver en esta esquina que aquí veas ves que el piso antes era terraza y está bien tú puedes montar losa sobre terrazo pero tienes que hacer algo primero porque no todas las pegas en Puerto Rico están diseñadas para poder montar losa sobre terrazo o losa sobre losa y eso es el famoso polímero igual hay distintos tipos de pega que tienen unas tienen más polímero pero otros tienen menos polímero si tú vas a instalar una pega sin polímero y vas a utilizar ese tipo de pega no puedes hacerlo directamente sobre el terrazo ¿por qué? porque es una superficie lisa y hacer una superficie lisa no se va a adherir correctamente la pega a la superficie y se va a despegar con el tiempo para eso tenemos que utilizar entonces una pega que tenga una mayor formulación una química mucho más potente a nivel de los polímeros pero no todos los losas que tú ves por ahí que dicen polímero todos son iguales hay losas especializadas que hay que buscar hay un producto muy importante que lo puedes haber visto en videos que yo he hecho anteriormente que se utiliza el producto para pintar el piso de la losa o el piso de terrazo para crear una superficie rugosa como si fuese una lija para poder instalar la losa y eso te va a crear cuando tú instales la losa vas a hacer como una lija tú instalaste la losa y la losa sale correctamente y vas a tener una instalación mucho mejor ok pero vamos para acá vamos para la sala porque quiero que vean ah antes de la sala vamos al baño si vemos aquí en el baño hay algo bien raro pensaban juntar la losa alrededor del inodoro sin sacarlo o es que dejaron el inodoro porque es el único en la casa para poder utilizarlo mientras estaban trabajando pero si es así porque entonces todavía estaba en la mano puesta y ya estaban montando la losa hay algo hay cosas que no me hacen sentido pero te voy a llevar un poquito más allá yo veo estas losas yo las veo muy levantadas las veo muy muy altas comparado con el nivel del piso y eso me trae una preocupación pero no solo eso miren esto esta losa a simple vista tú puedes pensar que está bien instalada pero una losa bien instalada yo puedo meterle los dedos de abajo miren esto ya no me cabe el dedo pero acá en el fondo acá todavía no hay pega yo puedo seguir metiendo el dedo por ahí no me cabe más pero mira el pequeño casi el dedo completo mira acá también lo puedo hacer miren esto y díganme si eso está bien instalado o no está bien instalado definitivamente aquí lo que podemos ver es que instalaron o puntearon la losa yo puedo ver un pedazo de pega aquí puedo ver un pedazo de pega aquí aquí no hay pega aquí otro pedazo de pega aquí no hay pega aquí hay pega ok y típicamente en Puerto Rico las casas que tienen terrazos están relativamente niveladas yo no sé por qué tuvieron que utilizar tanta pega para hacer esto cuando idealmente podíamos haberlo hecho a nivel pero entonces eso no es todo dentro del baño vamos a ver dos cositas una va a ser aquí donde ven este tape que está aquí esto que está aquí es un tubo eléctrico parece que aquí hubo algún tipo de relocalización que parece que trajeron alguna línea eléctrica y esto no se instaló bien porque ¿qué significa? ahora que cuando instalen la losa la losa va a chocar con esto así que ahora va a haber que volver a replicar todo eso para entonces bajar esa tubería así que ahí hubo algo no solo algo raro con la instalación de losa sino hubo algo raro con la electricidad también pero les voy a hablar de algo de la plomería estamos dentro de la ducha y esta es la mezcladora nueva esa es la regadera y aquí hay una bañera pero si ya no va a haber bañera esto se va a convertir en ducha pues ya no hay la necesidad de por qué estamos dejando el tubo de la pipeta el tubo que sale de abajo ¿ok? cuando no tenía una bañera en la época de antes las bañeras no había la bañera aquí y las bañeras se llenaban con la pipeta regular pero si ya estamos convirtiendo esto en ducha pues dos cosas número uno para que vamos a dejar aún así la pipeta aquí cuando ya las mezcladoras de hoy en día vienen diseñadas simplemente por usar la regadera al menos que estemos en la playa y no estamos en la playa si tú quieres abrir esto para simplemente lavarte los pies ¿ok? así que esto es una tontería pero es un poquito de sentido común ¿ok? además de que cuesta eso una regadera de ese tipo cuesta mucho más que una regadera sin la pipeta pero vamos para la sala porque quiero que vean cuál era el concepto general de esta fachada y esto es lo que hicieron en este espacio se abrió una pared aquí donde yo estoy esto es una pared como un ventanal y aquí en la parte de afuera que es la fachada de la casa era un balcón una terraza bien grande pero la raíz de todo esto es porque se quería hacer el espacio se quería crear el cliente quiso crear un poquito de open space pero tuve que construir la estructura y la estructura ya la veo bien yo no estuve aquí durante el proceso me imagino que hubo otros planos así que deben haber seguido los planos para ahí algo que en el proceso de las terminaciones yo siempre me fijo y este es mi consejo para todos los clientes y todos los albañiles o contratistas que están allá afuera cuando estamos haciendo una pared nueva que se nota que esta pared es tan nueva se nota que esa viga es una viga existente si esta pared es nueva y esta sección de pared también es nueva porque vamos a ver aquí que en el pañeto pues hay algo raro porque yo le pongo el nivel miren esta escuadra miren como yo puedo meter mis dedos debajo y aquí está completamente pegado aquí está completamente pegado a la pared y cuando llega aquí la pared se mete hacia afuera esto puede ser una tontería pero en realidad cuando tú pongas el mueble contra la pared al final cuando empiezas a decorar es que esto es al punto entonces te escuadras pero no solo eso sino ves el empate mira una construcción acabada de hacer y vemos como un empate una junta fría ya se está gritando hay sistemas y hay mecánicas y hay procesos que podemos utilizar para evitar de que ese empate no suceda pero aún así ¿qué significa? significa que esta para el empañetaro un día esta para el empañetaro otro día aún así no debería crearse esa grieta ahí ¿ok? ¿está? de piso al techo así que esto esto se puede mejorar de fin de año otra cosa que pueden ver es aquí y lo pueden ver en todas los empates donde hay mucho de tal el contratista en este caso dice que él ya terminó el empañetado pero a lo mejor no sé si lo puedes apreciar en la foto pero esta área está bien rugosa está más levantada que el área de acá donde está que era la pared inicial la pared original está bien liso y esto está bien rough y entonces cuando se vaya a pintar ¿qué es lo que va a suceder? pues que entonces vas a ver ese empate súper feo ¿ok? así que eso se puede arreglar o sea no estoy diciendo que esté mal al principio todo puede quedarse así pero no pueden decir que el proyecto está terminado cuando tienes una superficie como esta que cuando la vayas a pintar se va a ver el empate se debe rezanar toda esta superficie completa toda la mocheta se debe rezanar si es que el empate quedó mal pues vamos a utilizar hay productos que existen en el mercado que son unos rezanados finos que nos ayudan a corregir este tipo de imperfecciones así que cuando el pintor venga o cuando el cliente vaya a pintar su casa automáticamente todas las paredes se vean bonitas y no tenemos una casa que es una pared que parezca que está lleno de mapas con diferentes reparaciones y parezca una pared que se parezca a Panjese así que definitivamente es una de las cosas es estética es la estética final lo que vale la pena ok ahora vamos a que vean algo que está súper 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 mal aquí miren esto estamos si quiere darle a la casa vende allá para acá estamos en el piso de lo que es la terraza y obviamente se va a intentar y se instaló la rosa que viene la rosa al mismo nivel de la casa y cuando llegamos a la terraza lo que es una construcción nueva quedó mucho más bajo que el nivel de la casa por ejemplo si tú miras la rosa aquí tenemos un desnivel básicamente de una pulgada y en vez de hacer un toping como estamos acostumbrados por ahí para nivelar la superficie y poder instalar losa de la manera correcta aquí lo que hicieron fue que empezaron a rellenar con pega para poder subir la rosa y que no quede el ambiente pero eso está mal la pega no se debe utilizar para rellenar la pega no está diseñada para rellenar el espacio se debe hacer un toping se debe hacer un auto nivelante para subir la superficie pero no solo eso miren lo que hicieron aquí aquí tuvieron tanto que rellenar que decidieron montar una fila de losa montaron una cama de losa primero y al otro día vinieron y le montaron la losa encima díganme si eso está bien o no montar una línea de losa para después montar la otra losa encima claro que no por eso es que entonces después la losa se estaba levantando por eso es que después hay problemas por eso es que después las losas suenan hueca y hablando de hueca escuchen esto miren esto escuchen esto todo esto que es el espacio de la cocina se tiene que arrancar hay que hacerlo otra vez ¿qué pasó? que a lo mejor no utilizaron la instalación correcta no utilizaron la llana no utilizaron de muerte a pega lo pusieron con bizcochitos y no está bien adherido sabrá de dios aquí también se llenaron con otra cama de cosas en la parte de abajo definitivamente no está bien hecho entonces eso causa un problema porque yo no estoy siendo la mejor que el contradista que lo estaba haciendo o el instalador a lo mejor simplemente piensa que lo está haciendo bien porque hay mucha gente por ahí que piensa que lo están haciendo bien no, yo llevo 30 años trabajando en esto pues a lo mejor llevo 30 años haciéndolo mal mi consejo para todos ustedes allá afuera es oriéntense no se debe utilizar pega para rellenar espacio si la casa está desnivelada hagan un doping hagan un auto nivelante ese es el proceso correcto para hacerlo y si van a montar losa utiliza llana de media llana de un cuarto llana de tres cuartos dependiendo del tipo de losa que vaya a poner si van a instalar losa de formato grande que es una losa de 20x20 2x3 4x4 5x5 tienen que usar una pega especial para eso una pega de formato grande utiliza cualquier pega porque no te va a resistir mientras más grande la pega perdón la losa más pesa y entonces la losa la pega no está diseñada para ese tipo de losa todos los años los diseñadores y los fabricantes de losa y las tiendas de losa están trayendo cosas más espectaculares más bonitas antes solamente existía losa de cerámica o de pasta roja hoy en día es porcelanato y son productos que en sus poros son muchísimos más sellados por eso es que entonces los manufactureros de pega han tenido que empezar antes solamente había un tipo de pega piso, pared, así ahora vas a ver con polímero vas a ver si tú vas a las filas de donde están todas las pegas en las tiendas vas a ver que hay un montón de distintos tipos de pega claro porque se están diseñando pegas para usos específicos si tú vas a montar losas en un edificio donde los edificios se mueven no puedes utilizar pega regular necesitas utilizar una pega que tenga algún tipo de flexibilidad y tenga mayor adherencia para evitar que la losa explote o se despegue eso es lo que pasa mucho en los apartamentos así que amigos mira y otra cosa acabo de darme cuenta que aquí es que están miradas pegas esta es la losa que se estaba utilizando ¿ves? pasta roja ¿ok? o como le decían alante del barro con esmalte y por eso es que es muy fácil que aquí se vaya a checar así que amigos mi consejo para ustedes si eres contratista si eres instalador que estás viendo este video vamos a hacerlo bien vamos a hacer las cosas bien de la primera que no tengamos que pasar por procesos por dolores de cabeza por procesos con litigios con DACO vamos a ser responsables con nuestro trabajo vamos a hacerlo bien de la primera yo sé que en Puerto Rico hay muchísimo trabajo y hoy día después de María hay muchísimo trabajo pero no significa que lo vamos a hacer a lo loco que lo vamos a hacer sin pensar vale la pena pasar un poquito más de trabajo siéntese orgulloso de su craft siéntese orgulloso de que esta casa usted la hizo o cualquier proyecto por ahí que usted lo hizo y que usted puede llevar pasen 10 años y usted puede atraer al cliente o tú puedes pasar por esa casa y a esa casa le hice yo y que la casa esté intacta porque antes las casas duraban 20 o 30 años y no se les pegaba ninguna loza 20 o 30 años y no había ningún problema y hoy día ocurre una remodelación y a los 5 años hay un problema se levantó la loza a los 5 años hay un liqueo no porque lo estamos haciendo mal vamos a hacerlo bien vamos a orientarnos oye y si no sabe cómo hacerlo busca un experto oriéntese no estoy diciendo que no agarre el proyecto pero no le venda sueños a un cliente si no sabe lo que está haciendo mejor asesórese si quieres hacer el trabajo hágalo bien estudie busque en internet coja mis cursos verifique todo oriéntese bien antes de hacer las cosas y si no lo sabe hacer sea honesto no lo sé hacer yo no instalo lo sé ok pero yo te puedo hacer todo el proyecto pero yo te consigo un buen instalador excelente y así el cliente está contento sabe que usted no va a ser el encargado de la bolsa va a buscar un experto para eso y para ustedes mis amigos los dueños de hogares que están pensando remodelar lo que están durante el proceso de remodelación no pierden las esperanzas hay entrevistas buenos allá afuera hay buenos instaladores buenos promedores buenos electricistas hay buenas personas que de verdad saben y les gusta lo que están haciendo solo tienen que buscar referencias busquen que estén en DACO vayan a ver proyectos pasados hablen con clientes no solo busquen referencias coban el teléfono y llame si usted usted contrató a otra persona ok ¿y cómo le fue? terminó a tiempo eran sus empleados sus contratados del proyecto él estaba yendo a la casa o no estaba yendo a la casa busque, indague puede ir a ver el trabajo ok así que busque no simplemente contrates a una persona ciega porque la persona llega y se presenta muy bien y habla bonito y tiene su licencia y tiene su guagua y llega con su cinta no, no se deje llevar por eso porque yo llevo a todos los proyectos así vestidos y llevo con el nivel y llevo con la cinta ok pero no se deje llevar por eso no se deje llevar porque la persona hable bien y se escucha que sabe de lo que está hablando no, haga research si un cliente me va a contratar a mí yo siempre le digo haga su research busque entra a la página de facebook y mira las fotos si tiene website entra al website y mira las fotos y pídale deme el teléfono de esa casa que yo quiero hablar con el dueño de esa casa a ver y si la persona es honesta de verdad y la foto es real y es de él le va a dar el teléfono y haga todas las preguntas que usted se le ocurra por lo menos de esa manera se va a ir más a la segura de que la persona que está contratando va a ser la correcta para su ver así es mi consejo para ustedes amigos así que si tienes algún proyecto que tú quieres que yo vaya superficie superficie perdón y tú quieres que yo vaya y verifique lo que está pasando y tú quieres que lo monitoree durante se está remodelando la casa danos una llamada escriben un mensaje escriben un comentario en este video o enviamos un mensaje y veremos cómo te podemos ayudar cuídense y Gracias por ver el video.